Vamos a querer tener una pared, como Dink dijeron, chuching. Chuching. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Carly Carrillo? Pues mira, hay que tener la herramienta adecuada. Es más fácil, ¿verdad? Si tú tienes la herramienta que te hace la vida fácil, vas a poder hacer el trabajo fácil. Y yo les mencionaba, ¿verdad? En los tíceps, que eran cinco herramientas, pero aquí tenemos... Disney, estamos en Disney. ¡Wow! Un poquito más. Les traje varias. Se triplicaron. Aquí hay de todo. Para los gustos, los sabores y para las habilidades, hay cosas que son un poquito más pro y otras que son más sencillas. Ok. Lo más importante siempre es, cuando tú vas a hacer una reparación, tienes que sacar o sacar la pintura que está vieja, tienes que raspar la pared, tienes que... Pero al raspar la pared se te crean esos mapas y entonces, ¿cómo corregimos los mapas? Pero mira, lo primero es lo primero. Hay que raspar la pared. Para raspar la pared, todo el mundo... Me imagino, ¿verdad? Que muchas personas conocen este tipo de espátula que tiene como un ángulo, ¿lo ves? Ajá. ¿Ok? Pero esta en particular tiene la parte de atrás para que tú puedas enroscar un palo, el palo de escoba, el palo del mapo, el palo de... que tú quieras y entonces puedas raspar con más fuerza la pared. Ok. ¿Ok? Entonces, ese es fácil. Eso con eso lo vas a raspar. Pero, tú ves esta que está aquí. Ajá. ¿Ok? Tú vas a ver qué dice ahí. Dice stiff. Ok. Y esta dice flex, ¿verdad? Ok. En inglés, stiff es duro, ¿verdad? Un poco más fuerte. Y flex es un poco más flexible, flexibilidad. Si tú miras, si yo trato de hundirla, mira esta que flexible es y mira esta que dura es. Entonces, ¿qué pasa? Si ahora comparamos estas dos, mira la diferencia. Ves que esta que está aquí, a ver si lo podemos ver, esta que está aquí tiene como... como más afilado el boli. Como afilado, exacto. ¿Verdad? Comparado con el otro. Esta es perfecta para cuando tú tengas el martillo. Ok. Tiene una parte de atrás de metal y tú puedas... Bim, bim, bim. Darle por la parte de atrás en caso de que tengas alguna sección que tienes que remover, alguna grieta que tienes que abrir, ¿verdad? Que hemos hablado que las grietas hay que abrirlas antes de poder repararlas. Ok. Y este es perfecto para eso. Las orillitas, las conexiones esas, ¿verdad? Exacto, los bordecitos. Los bordecitos esos que es muy difícil. A lo mejor cuando empañetaron, el que empañetó estaba cansado y no le dio una buena terminación a la pared y se quedaron como que muchas pintitas o tienes el estucado este viejo en las casas que a veces tú pasas y te guayas el colo. Sí, y te quedas blanco. Esta es perfecto para eso. Si intentas hacerlo con esta que es flexible, lo que vas a hacer es que la vas a romper. Y entonces, ¿para qué pusieron entonces las flexibles? ¿Qué podemos hacer? Ah, esta es entonces para reparar. ¿Te acuerdas cuando hemos hablado de la masilla? Los productos para reparar, aquel segmento que hicimos, ¿verdad? Que lo pueden ver después en mi canal de YouTube de cómo reparar un mapa en las paredes. Utilizamos entonces las flexibles. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres aplicar el producto en la pared, siempre queremos hacerle un poquito de fuerza, ¿verdad que sí? Así que este te va, tú puedes jugar con él y la presión y la fuerza que le quieres hacer. Estos dos que son rígidos no doblan. Igual que si yo utilizara, por ejemplo, muchas personas, a mí me encanta trabajar con llanas. ¿Ok? Y esta llana es bien viejita, ¿verdad? Está llena de moho, pero es porque yo llevo como cinco años. Está curada de espanto. Esta está mordida a mi mano. Pero ¿qué pasa? Este también es rígido, es duro, pero de igual manera tú puedes hacer la misma función que la haces con la espátula, la puedes hacer con una llana. ¿O sí? Ahora, lo que pasa es que este es más pequeño, pero vienen también grandes. Que son flexibles. Yes, y estas son flexibles. Y aún viene aún más grande todavía. Ok. O sea que estas, estas específicamente las utilizan mucho los que masillan las paredes, el gypsum board. O hacen las fascias bien bonitas, tienden a utilizar estas porque son bien flexibles. Y mientras más grande mejor porque cubren más espacio y los terminan más rápido. Las terminaciones son más fáciles. Igual vienen pequeñitas, igual vienen esas que tienes ahí, gato. Mira, esta que está aquí. Esto es plástico, ¿verdad? Esto es plástico. Y la gente dirá, ah, Carly, plástico, eso no sirve. No, no, sí sirve. Sí. Ustedes han visto esta. Si miran los segmentos pasados, yo utilizo esta mucho. Mira qué sucia está. Pero este es plástico. Eso es plástico. Oh, sí. Y este es plástico. Esta no sirve para raspar la pintura porque no lo vas a sacar. Igualmente. Pero es plástico, pero es bueno para sacar el producto del potecito. Y estas son stiff o son más flexibles? No, esta es flexible, es flexible. Ok. Esta es flexible, pero viene de todos los tamaños. Ok. O sea, si tú dices, ah, yo lo que voy a hacer es una reparación pequeña en mi casa, pues no tienes que irte all the way y comprar una herramienta que sea un poco más cara porque estas vienen de distintos tamaños. Ya. Entonces, puedes utilizarlas para hacer la reparación, pero sigue siendo flexible y es como si fuese desechable. Ok. Si te dañó, pues tú coges la bota y la bota, hace facón y te compras otra. Ok. Ahora, si tú quieres, ah, esa, ¿quieres ver esa? Sí, yo quiero que te expliques esto. Ok, ¿para qué es eso? Vamos a ver. Mira, he aprendido algo nuevo. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Pues obviamente usted ve esta pretruberancia que puede ver por aquí. Pues entonces, cuando usted va a sacarle pega o lo que vaya a sacar de algún cubo, pues mire, esto lo que hace es que evita que se le caiga entonces la espátula dentro de la mancilla o de la pega o de la pintura, lo que sea, y eso se mantiene ahí. Eres un monstruo. Eres un monstruo. Te voy a llevar a los precios. Pero antes de irnos, antes de irnos, les tengo una sorpresa, ¿verdad? Ustedes dirán, Carly, tienes muchos juguetes. Sí, pero ¿cuál es tu favorita? Mi favorita es esta que está aquí. ¡Cagá! Aniquela. Esta que está aquí. Aniquela. Usted dirá, Carly, eso es nuevo. No, esto no es nuevo. Lo que pasa es que yo lo cuido. Esto es en stainless steel. ¿Ok? La ventaja que sea stainless steel es que la pieza completa es en stainless steel. El mango no es en plástico. Estos mangos plásticos se guayan, se dañan, se rompen, se salen. Esto no se ensucia. Si se ensucia, esto es en stainless steel. Yo lo limpio siempre, ¿verdad? Y esta, si tú te fijas, mira qué le sucede a esto. ¿Cuál es la diferencia? El moho. El moho. Le sale moho porque tú la limpias con agua y siempre le va a salir moho porque esto es aluminio o es metal. Igual lo mismo pasa con estas de acá. Pero como esta es stainless steel, si le saliera moho, les voy a dar un truco bien fácil, WD-40. Ya. Y ya. Tú le echas un poquito WD-40, igual que a los enseres de tu casa stainless steel, le pasas un pañito, el moho se sale y mira, carly, vamos a hacer un negocio. Después entonces fabricamos esta, pero le ponemos una rosca para ponerla aquí. Eso sería un palo. Eso sería bueno. Eso sería un palo. Habla claro, carly. Esta es la que tú no prestas. No, nadie. Esta es mía. El vecino nunca va a tener acceso porque si después no regresa. Mira, mi amor, ni Lourdes en casa puedo usar esta porque sabe que esta, esta es, mira, esta es el bebé, esta es la que yo cuido porque esta es, mira, lo que pasa es que esta es una mezcla entre stiff y flex. Ok, ok. Esta es, ves que es más, un poco más dura. Ajá. Ok. Para la misma vez tiene su flexibilidad. Y entonces al ser aluminio, si yo tengo algún tornillo en la pared o algo que yo quiero darle, también le puedo dar con este lado y no se me rompe. Ok, ok. Así que esto es, este es el... Ni a mi esposa. Ni a mi esposa. Si tú lo tienes en una caja, de esta caja fuerte. Poco me falta ponerlo con marquito, con cristal. Ni a mi esposa. Ni a mi esposa.